Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la protección de plástico de la parte superior. Aquí tenemos la antena exterior. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Retiramos el flex. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Utilizamos cinta doble cara especial para dispositivos móviles. Hemos acabado el proceso de desmontaje. ¿Volvides? No. ¿Volvides? ti ¡Gracias! ¡Gracias! Conectar el flex de la batería. Hemos acabado el proceso de montaje. ¡Gracias!